Hola a todos y todas hoy os traigo un vídeo también distinto es un vídeo de cómo estudiar en la UNED o cómo yo percibo el estudiar en la UNED que es una universidad a distancia y os vengo a contar un poquito la experiencia ya he tenido un vídeo de esto pero ahora quizás llevando ya un tiempo os puedo dar una opinión más actualizada por así decirlo os dejaré no obstante el link del anterior vídeo aquí debajo y si tenéis cualquier duda o pregunta me lo dejáis aquí abajo en los comentarios os voy contestando lo primero de todo es deciros que la UNED es la universidad nacional de educación a distancia es la única universidad nacional que hay a nivel de todo el territorio español porque las demás van por comunidades autónomas en este caso es la única que hay a nivel nacional y además pública también deciros que se estudia a distancia como la propia palabra indica pero es una universidad en la que hay tutorías en el primer y segundo curso de los grados que duran cuatro años suele haber siempre tutorías presenciales a partir de tercero y cuarto suele haber tutorías intercampus que es que un tutor de una zona ocupa varios centros asociados y le tenéis que preguntar todos a él bueno perdonadme si miro pues que lo tengo aquí todo escrito para que no se me olvide nada decir es una cosa importante son los exámenes es un poquito distinto de la presencial tú tienes dos examen dos semanas de exámenes en enero febrero dos semanas de exámenes en mayo junio y una semana de exámenes en septiembre porque hay dos semanas de exámenes en enero febrero y en mayo junio porque tú puedes escoger la semana la que vas la primera semana tanto la de enero como la de mayo vais a tener x exámenes a unas horas determinadas unos por las mañanas y otros por las tardes pues en la segunda semana los que tuvisteis la primera semana los exámenes por la mañana en esta semana los vais a tener por la tarde y viceversa los que la primera semana los tuvisteis por la tarde la segunda semana los vais a tener por la mañana podéis presentaros cuando queráis cuando os venga mejor a la primera semana o a la segunda no tenéis por qué avisar esto pasa igual en mayo y en junio no tenéis por qué avisar vais directamente con vuestro carnet de estudiante y ya está otra cosa muy importante en septiembre sólo hay una semana de exámenes no podéis escoger sólo hay ese horario lo que si hay es un día de reserva por si os coincide algún examen a la misma hora o si tenéis que trabajar un impedimento os podéis examinar ese día en vez del día normal pero tenéis que pedir al jurado con el jurado a los representantes que hay ahí también decíos que para examinar os necesitáis un carnet de estudiante aunque no es obligatorio pero si necesario lo podéis solicitar en vuestro centro asociado no hace falta ni entregar fotografía ni nada nada más ir a solicitarlo y os lo dan en el momento que tiene como un código de barras y además este carnet os puede servir para tener descuentos de estudiantes en otros sitios como museos bares etcétera si no lo tenéis para los exámenes no pasa nada vale con vuestro dni lo que sí que os arriesgáis a que nos dejen para el último para entrar en entréis en vuestro sitio es lo único que supone también si por lo que sea vosotros os soléis matricular en un centro asociado asturias en uno de los de barcelona en la seo en el que queráis si por lo que sea la semana de exámenes no estáis cerca de vuestro centro asociado y os tenéis que examinar en otro no hay problema llamáis al otro para avisar por si acaso necesitan algún papel o que sea llamáis avisáis de que os vais a examinar ahí y os examinéis ahí sin ningún tipo de problema lo que sí que recomiendo es avisar antes por si acaso también deciros que todos los estudios que hay ahora en la uned de grado tienen 240 créditos dividido en cuatro cursos también hay másteres de las diferentes ramas que tienen un curso y también hay doctorados que no me salía la palabra también comentaros que hay trabajos voluntarios en las asignaturas que se llaman pecs o pecs que son pruebas de evaluación continua o pruebas de evaluación a distancia normalmente suelen ser voluntarios y cuentan un tanto por ciento la nota aunque hay algunas asignaturas que son obligatorias y lo vais a tener que mirar a las guías yo lo que os recomiendo es las guías salen actualizadas en julio que os las miréis para ver de qué va la asignatura los materiales que necesitáis lo que vais a estudiar en sí la asignatura y cuando os matriculéis va a haber otra guía que se llama la guía 2 y ellos lo va a traer todo especificado si la pecs obligatoria o no si cuenta cuánto cuenta el examen todo yo os recomiendo hacerlos un esquema con esta guía 2 para tener las cosas bien claras y que luego no haya no tengáis ningún tipo de problema también deciros la matrícula está actualmente abierta desde julio hasta octubre deciros que ahora en julio ha habido una forma de pagar que te lo dividían el plazo en te dividían el pago en cuatro plazos pero si te matriculas ahora en agosto septiembre octubre puedes pagarlo en dos plazos sin ningún tipo de problema qué más lo que tenéis que hacer también es buscar vuestro centro asociado más cercano a ver cuál os queda mejor y luego bueno he apuntado aquí unos cuantos consejos o tips que yo creo que son necesarios para estudiar en la uned os los voy a decir los tengo aquí apuntados el primero de todos que apuntado es tener constancia es decir lo que no puedes hacer es estar desde octubre que empiece el curso hasta finales de diciembre sin hacer absolutamente nada y luego en enero pegarte al atracón es mejor aunque no estudies pero sí que vayas haciendo resúmenes apuntes y demás de las asignaturas para que por lo menos te suene y luego en enero estudiar que en enero tener que hacerlo todo desde cero porque te va a llevar un trabajo inmenso desde luego luego la cosa que apuntado es ser organizado yo la verdad es que cada curso escolar que empieza yo me compro una agenda ya lo veréis en en un vídeo que haré del material escolar tengo la agenda por ahí que la compré y en ella punto todas las fechas de los trabajos que tengo que entregar fechas de los exámenes fechas que tenga de alguna reunión o lo que sea fechas de tutorías lo apunta absolutamente todo ahí para tener bien claro lo que tengo que ir haciendo porque si no os puedo asegurar que es un auténtico descontrol quien dice una agenda dice un calendario donde apuntes la agenda del móvil lo que sea también otra cosa que tenía apuntado lo que ya os comenté antes mirar la guía de cada asignatura yo lo que hago a principios de curso cuando empiezo una asignatura escogerme las guías 2 que os comentaba de las asignaturas en las que estoy matriculada y me hago una especie de esquema para saberlo todo claramente lo que vale el examen lo que de los trabajos puntuación mínima de examen como es el examen ya que hay varios tipos me hago siempre un esquemita nada así de grande para tenerlo todo bien claro luego también escoger el número de asignaturas en función del tiempo libre por así decirlo si por ejemplo trabajas todo el día desde por la mañana hasta por la noche lo que no puedes hacer es cogerte a lo mejor 10 asignaturas porque no vas a poder o a lo mejor si estás en paro y pruebes estar un tiempo largo escogerte dos asignaturas nada más tienes que coger un poco en función de tu tiempo que vas a tener yo por ejemplo suelo trabajar y sí que me escojo varias asignaturas pero porque suelo tener las tardes libres entonces tenéis que ir mirando un poquito en función de vuestras prioridades y vuestras necesidades yo lo que siempre recomiendo es si es el primer año que te matriculas en un grado cógete entre 5 y 6 asignaturas como mucho y luego ya para siguiente en base a eso tú vas calculando porque ya vas a tener una experiencia previa luego también una cosa que tengo muy muy importante apuntada que ya no sé si habré subido información de esto no es saber quién es puesto delegado de facultad de vuestro centro y vuestro delegado de centro asociado porque es el quien nos va a defender os va a resolver todas las dudas y va a estar ahí para lo que necesitéis de verdad con lo cual esta información muy importante y la podéis encontrar bien en la página web de vuestro centro asociado o bien en el apartado de la página general de uned.es tenéis en la información de los delegados también si la buscáis y bueno hasta aquí el vídeo espero haberos resuelto algunas dudas si tenéis otras me las dejáis aquí abajo sin ningún tipo de problema y ahora como siempre espero que os haya gustado el vídeo le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y como siempre muchísimas gracias por estar ahí